parceritos como estamos saluditos y bienvenidos a un nuevo vídeo de clash of clans hoy para hablar de revisando comentarios resultó el comentario de ángel que nos dice lo siguiente sobre recoger los recursos de la tesorería soy th5 bueno solamente subir un vídeo con respecto a eso pues vamos a hablar de tesorería todo lo que tenga que ver con almacenamiento de recursos para aquellos que son un poco nuevos la tesorería es algo que tenemos nosotros dentro de nuestro castillo del clan y nos va a permitir guardar unos recursos ahí está la tesorería pero no quiere decir que tus recursos van a estar en 100% seguros esos recursos se pueden perder y es lo que vamos a hablar el día de hoy pero antes de entrar en materia quiero recordarte que hoy vamos a tener un directo bastante curioso en el cual el culpable de ese directo es joe mcdonald así que muy atentos hoy no se lo vayan a perder 2 30 de la tarde hora colombia y bueno chicos entonces qué pasa con eso pues ángel nos preguntaba acerca de la tesorería asumo yo que quiere saber es cuándo utilizarla y cuándo no utilizarla pero con respecto a lo de los recursos dentro de clash of clans es bueno que tengan en cuenta ciertos datos comenzando con tesorería aquí se va a almacenar lo 1 depósitos de temporada bien ahí los podemos tener dice que depósitos de temporada lo de la guerra de los clanes bien ahí nos dice bonus de guerra de clanes y el bonus estelar todo eso que vamos ganando va a llegar aquí a la tesorería ella va a tener un tope máximo en el caso mío el nivel ayuntamiento bueno la tesorería me da con el nivel de ayuntamiento 14 que somos el castillo del clan está al nivel 10 podemos guardar un máximo de 6 millones 600 de recursos listo entonces es muy recomendable subir tu castillo del clan porque con eso vas a tener una mayor capacidad y qué es lo que pasa con esto esos bonus que tenemos de guerra de clanes y el bonus estelar que se reclama cada 24 horas por hacer tres ataques de lo que tengamos ahí solamente nos van a poder robar un 3% si destruyen el castillo del clan es decir que el 3% de 750 mil que tengo en este momento me van a robar el 3% del oro el 3% del elixir y el 3% del elixir oscuro o sea que nunca va a llegar el momento en el que vayas a perder todos los recursos que tú tengas guardados siempre va a ser el 3% de esa capacidad o de esa perdón de esa cantidad que tenemos entonces partiendo de ahí lo ideal es no dilatar tampoco mucho lo de la tesorería o al menos abandonar mi mi aldea con recursos en tesorería si tú piensas dejar la aldea digamos descansando durante un mes porque vas a salir de vacaciones una semana te recomiendo que la tesorería gastes todo lo de tesorería lo reclames y lo gastes bien sea en muros en alguna tropa en laboratorio o sea inviertan los recursos para así cuando vuelvas pues no haber perdido ese 3% paulatino que te van a estar quitando cada que te ataquen pero chicos pasamos a los almacenes y en el caso de los almacenes hay una pequeña diferencia entre almacén de oro almacén de elixir y el almacén de elixir oscuro los dos primeros el de oro y el de elixir te van a poder robar un máximo del 25% de la capacidad bueno no de la capacidad sino de los recursos que tengas guardados en el almacén al momento del ataque un ejemplo si tú en los almacenes en ese momento digamos que tienes dos almacenes o cuatro almacenes como en el caso mío tienes 100 mil y te logran destruir los cuatro almacenes pues te van a te van a robar 25 mil de cada uno de ellos es decir que entre los cuatro pues en cada uno tenía 100 mil tendrías 400 mil de oro te habrían robado un total de 100 mil ese sería pues el 25% en ese sentido en cada uno de ellos hay que derrumbarlos completamente lo mismo pasaría con el delixir rosa pero en el caso del delixir oscuro acá no se maneja un porcentaje sino un total el máximo delixir oscuro que se va a poder robar del almacén de dicho elixir son 10 mil tengas lo que tengas llegas a ese tope en el caso mío por lo menos yo tengo 330 y pico de mil y lo máximo que me han podido quitar delixir oscuro son los 10 mil del almacén más lo que tengo en tesorería más lo que me pueden robar de perforadoras dado el caso que no las haya recogido pero ya saben que el máximo que van a poder el enemigo quitarte o tú a un enemigo de un almacén delixir oscuro va a ser de 10 mil delixir oscuro asumo que esos 10 mil los vamos a poder robar o que no lo roben cuando seamos ayuntamientos 14 y que estén totalmente maxeados ahora pasando a las minas recolectores y las perforadoras aquí la cosa cambia un poco y debemos prestar muchísima atención eso quiere decir que de acá nos van a poder robar un máximo del 50 por ciento mejor dicho siempre nos van a poder nos van a quitar el 50 por ciento de la cantidad que haya en la perforadora y en la mina no en el taladro bueno perforadora no en el recolector delixir y en la mina de oro en estos dos nos van a poder quitar 50 por ciento es decir que si tu capacidad máxima de una perforadora es de 100 mil te van a poder quitar 50 mil de una perforadora no de una mina reitero de una mina de oro o de un recolector de elixir y a eso tengan en cuenta de que cuando estamos al máximo en el caso mío yo tengo 7 de cada una o sea que imagínate la cantidad de recursos si ustedes no la han guardado entonces en el caso de las perforadoras aquí hay que prestar mucha atención ya que te pueden quitar el 75 por ciento de lo que tengas almacenado un ejemplo si yo tengo mil en una perforadora de elixir oscuro me van a quitar 750 aquí es muy recomendable estar recogiendo sobre todo el elixir oscuro que en los primeros niveles de ayuntamiento es un poquito complejo el poder conseguirlo recuerden que de su almacén de elixir oscuro lo máximo que le van a poder quitar es un total de 10 mil pero en los 10 mil se van a ver representados es cuando cuando tengas un ayuntamiento maxiado y esté totalmente lleno tu almacén de elixir oscuro a diferencia de acá pues son 75% tienen que ir eso pesando un poco de si les conviene que les jueguen el 75% acá o le roben en el almacén yo de verdad prefiero siempre almacén porque por lo menos almacén de oro y elixir tengan en cuenta y recuerden que se les va a poder robar un total de 25% pero de minas de oro y de recolectores son un 50% sea 25% más entonces ahí ustedes van a poder cuidar mejor sus recursos así que bueno chicos pues con base a esos datos que les traigo el día de hoy tenganlo muy en cuenta a la hora de atacar y a la hora de defender para que sepamos un poco cómo funcionan estos recursos y cómo funciona el juego para saber cómo interpretarlo y cuánto ofrecernos a nosotros espero que les haya servido todos los datos que les pasé hoy compártanlo con sus compañeros del clan apréndanselos y sobre todo denles buenos consejos a todos los miembros del clan para que así se vuelvan clanes fuertes y que aprovechen al máximo los recursos ya que con ellos mejoraremos al máximo nuestras aldeas no siendo más yo me desconecto les mando un beso enorme desde colombia gracias a todos los que siguen utilizando mi código mes a mes y no solamente en clash of clans sino en los demás juegos de supercell quiero recordarles que tenemos un canal nuevo el cual está dedicado a brawl stars se los voy a dejar en la descripción gracias a todos por la suscripción y por el apoyo ya tenemos vídeo nuevo y próximamente tendremos un segundo vídeo ahora sí me desconecto nos vemos en una próxima que dios les bendiga y chao chao y